Estamos con la gente del Tulipán, restaurante de Madrid. Estamos aquí con uno de los dueños. Aquí el general Díaz Coler, 59. ¿Y quiénes vienen? Aquí vienen todo el mundo del fútbol, del deporte, tanto de baloncesto, de fútbol del Real Madrid, del Atleti. ¿Y a quién hemos tenido hoy? Hoy hemos tenido a Luis Aragonés, a Carlos Peña, a Zambrano. Sí. Y han estado comiendo aquí, ¿no? Sí, han estado comiendo bien. Y aquí esto es un rincón de fotos dejada por los chavales. Sí, sí, aquí todas las fotos que hay son todos los que vienen ellos aquí y dejan su foto. Claro, claro. Allí tenemos la de Estefano. Claro, las camisetas también son... es una pasada, ¿eh? Y por aquí tenemos a... Al Estefano. La vejia gloria del Madrid. Sí. Sí, qué pasada, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Más fotos y fotos y fotos. También el mundo del toro. También vienen, toreros. Vienen de... Ay, no sea vergonzoso. No, no, no. No sea vergonzoso. Está muy bien el lugar, se come muy bien. Sí, se come muy bien. Aquí es una especialidad enfabada de langosta y de marisco. Sí. Y buena carne. Sí, 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 lo hemos comprobado. Tenemos las... Lo hemos comprobado. Las verdinas, que son de la parte de Asturias. ¿Y la carne, que estaba muy buena? La carne de la parte de Sanabria, de la provincia de Zamora, pero rallando ya con la parte de Galicia. Por la forma de pararse, en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una monía fugaz o sirviendo una pared.